Bueno, estamos con Johnny Suárez y Roberto Carlos Hernández, flamante ganador, pero bueno, Johnny, primero que nada vos, que presentes un poco el premio a Roberto. Bueno, primero que nada, el agradecimiento a usted por venir a cubrir la entrega del premio. Como todo el mundo sabe, para Juventud es muy importante su rifa anual. Gran parte del presupuesto de Juventud se financia con la rifa anual que hacemos. Y bueno, gracias a Dios siempre vendemos la mayoría de los números. Y todos los años la vedette de la rifa son los autos cero kilómetros. En este caso le tocó a un amigo de la casa, un socio de la casa. Y bueno, así que este Roberto, que siempre está colaborando con la institución, este año fue el feliz ganador del auto cero kilómetro. Destacar este Roberto colabora y bueno, agradecerle más que nada a Roberto, pero más que nada a aquellas otras 900 y pico personas que nos sacaron, que sigan participando, que como ven, siempre hay alguien que saque. Y bueno, ¿quién no quita que el año que viene toque a otra persona que esté escuchando hasta este momento? Sacar el auto como sacó Roberto este año y pila de gente para atrás otras veces. Pero bueno, dejamos a Roberto que seguramente quiere hablar a él. Roberto, el número 150, si no me equivoco. El número 150. Muy feliz, contento. Bueno, cuando me llamó Johnny para decirme, estaba trabajando en el canal y no lo podía creer, pensé que era una broma, pensé que me estaba llamando para decirle a la radio el lunes quién había sido ganador. Estuvimos algunos minutos ahí. ¿En serio lo ganaste vos? No, no, dale, Johnny. Decimos la verdad, dale, ¿quién lo ganó? Así lo decimos el lunes. ¿Lo ganaste vos? Bueno, después de algunos minutos me convencí que había ganado y bueno, no puedo crearlo, nunca he ganado nada. Creo que una vez en una rifa de San Isidro, cuando era pequeño, mi madre había comprado un número y gané un pony, lo vendió y me compré una bicicleta. Bueno, esta vez fue un autito y la verdad que estoy muy feliz y orgulloso de la institución a la que pertenezco, a la que soy socio, al que alguna vez jugué, nunca pude jugar en primera porque ni en tercera, ni siquiera en cuarta, hasta quinta llegué. Pero bueno, orgulloso, siempre hincha del club. Y también felicitar a esta comisión, a estos dirigentes que siguen trabajando, que han hecho muchísimo por el club, que se la han jugado, han cambiado de liga a pesar de algunas críticas. Y bueno, Juventud de este año viene muy bien. Así que bueno, el deseo de que la institución siga creciendo, no solamente en lo futbolístico, sino en lo social. El aporte que hace es fundamental, es la hinchada más grande que tiene Libertad, sin duda es la de Juventud con muchísimos socios. Así que bueno, agradecido, feliz por el premio y también orgulloso por la institución a la que pertenezco. ¿Siempre comprabas la rifa de Juventud? Siempre he comprado, he participado. Y bueno, es la primera vez que nos toca sacar algo y qué lindo que sigo en este autito. Así que con el criterio del poni en la bicicleta, te viene una escaña ahora. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Johnny, además hubo otros premios, ¿te querés nombrar los ganadores? Sí, cómo no. El segundo premio fue una moto cero kilómetros, ganó Ignacio Espinosa. El tercer premio, un aire acondicionado, le ganó Mari Sánchez y el cuarto premio, una bicicleta, le ganó Mari Márquez. Bueno, recordar que falta un sorteo más, que es el mes que viene, donde es el equipamiento completo para la casa, que bueno, que algún favorecido Libertad va a sacar, o de zona aledaña, de esa Libertad, porque por suerte hay gente afuera a comprar el número también, que esa persona va a equipar su casa nuevo gracias a rifa Juventud. ¿No comprar el número todavía están a tiempo? Y están a tiempo, que algunos números, que hay un pequeño remanente de números ahí, que bueno, por supuesto que el número se vende al precio entero, ¿verdad? Y por los otros sorteos, pero bueno, está el sorteo mayor, que es el equipamiento completo desde cero para una casa.